Vamos a necesitar agua, una plataforma giratoria, yo utilicé una lupa y la correa de plástico. Nuestra pasta DAS, estiletes, un cúter. Y si no tienen cúter es importante que sea un cortador como este estilete de plástico, cualquiera de los dos, lo que tenga para cortar sirve. Una aguja para poder hacer los hoyitos por donde va a atravesar el humo. Y vamos a empezar. Primero mojamos nuestra masa. La moldeamos muy bien para que sea manejable. Es importante que esté húmeda, todo el tiempo tiene que estar húmeda. Hacemos un pequeño tronquito. Si ven que se corta le pueden poner más agua y cerramos el corte. Es muy moldeable, entonces no hay excusas. Hacemos una base plana para ponerlo previamente sobre nuestra base. Y a partir de ahí empezar a modelar. Lo primero que vamos a hacer es la cabecita. Entonces lo que vamos a hacer es ir moldeando poco a poco para que ese tronco quede liso. Con los estiletes. Con los estiletes. Entonces empezamos a hacer nuestra línea divisoria entre lo que es el tronco y lo que es la cabeza. Es importante a partir de aquí ir modelando cómo va a estar nuestra cabecita. Como pueden ver, ya tiene las líneas divisorias. Ahora lo que vamos a hacer es bajar todas esas líneas divisorias. Vamos a pelar. Vamos a pelar. Todo hacia abajo, todo hacia abajo. Para que quede liso, vamos a pelar. Para que quede liso, vamos a hacerlo otra vez como gusanito. Vamos a alisar nuestro tronquito. No importa que quede esa base así, la necesitamos para que ahí se quede resguardado el humo. Entonces vamos a utilizar también brochas para humedecerlo y para darle textura. Como pueden ver, tenemos aquí nuestro moldecito sin bracitos, nada más con las piernitas y las venitas. Este es nuestro diseño base. Entonces a partir del diseño base partimos. Vamos a hacer primero la cabecita. Añadiremos la masita conforme la vayamos necesitando en la parte de la cabeza. Es importante que humedezcamos la zona antes de agregar la masa porque si no, no se pega. No necesitamos pegamento, necesitamos solamente agua. Entonces vamos a modelar. Pueden utilizar sus dedos, estiletes, con lo que se acomoden a trabajar. Si pueden acomodarse con las manos, con las manos está perfecto. Pueden utilizar sus dedos, estiletes, con lo que se acomoda. Pueden hacer su dedos, estiletes, con lo que se acomoda. Este proceso lo vamos a repetir varias veces. Agregamos más masa para la cabeza y vamos bajando la que nos vaya sobrando para que no tengamos tampoco una cabeza tan grande, aunque eso depende de cada uno. Es importante tener una base para que en esa pequeña base se resguarde el humito. Entonces por eso se le deja esa pequeña base, porque después para agregarla está más complicado porque no hay manera de pegarla, se tarda demasiado, entonces por eso se le da la basecita. Seguimos modelando. Y no debemos olvidar que tenemos que mantener nuestra masa húmeda. Ahora yo recorto estos pedazos para hacer el tronco un poco más grueso, ya que todo o la gran parte de lo que era el tronco lo utilicé para hacer la base, por eso lo fui barriendo de la cabeza hacia abajo para tener la base. Ya ahorita es más fácil hacer el tronco un poquito más grueso. Si no se va a ver muy chistoso con la cabeza grande y el tronco delgado. No debemos olvidar mantenerlo húmedo para que se pegue. Que nos quede la cabecita redondeada, que se vea bonita. Con los estiletes o los dedos quitamos las grietas. Y hacemos un trabajo más pulido. Y a un trabajo más pulido. Puedo ver. Gracias por ver el video. 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 Perfilamos bien esas pequeñas curvas de los cuatro lados. Y mantenemos humedad la pieza para que no se vaya a secar, porque necesitamos que esté humedad para poderla manejar mejor. Gracias por ver el video. Perfeccionamos nuestra cabecita y mejoramos nuestra base, la hacemos un poco más amplia. En este punto se le ponen las dos bolitas para que no se nos complique después ponérselas. Porque vamos a levantar la base, entonces va a ser bastante complicado tener que estarle haciéndolas bonitas mientras tenemos ya la base, nos va a estorbar. Entonces en este punto es donde tienen que hacerlas. Yo no se las hice porque se me olvidó. Seguimos perfilando nuestro tronco. Y en este punto. Y en este punto también es donde tienen que agregarle las venas, por donde va a bajar el humo. Después de que ya hayan decidido en dónde quieren poner las venas, para que ahí se le haga el agujero por donde va a pasar el humo. Desde la cabeza hasta la base. Como hay estiletes de diferentes formas, pueden usar el que más les convenga. Yo tengo de bolita y tengo otras figuras más para precisamente ayudarme. Si no, pueden utilizar la brocha también o pueden utilizar sus uñas o sus pulgares para que tenga la curva perfectamente lisa, bien puesta. Entonces como pueden ver, ya se ve mejor. Arreglamos nuestra base, la hacemos más amplia y viene la parte importante. Necesitamos un incienso para poder hacerle el hoyo y que quede bien paradita, sin que se nos vaya a caer. Entonces como pueden apreciar, ahí se ve el hoyito en donde tenemos que hacerle para que el humo entre. Con nuestra aguja, lo que vamos a hacer es primero humedecerlo. Y después ya atravesarlo con la aguja. Tiene que salir del otro lado, por debajo. Lo metemos arriba, tiene que salir por debajo. Esta aguja es muy pequeña, más adelante les enseño una con la que lo arreglé, porque es de verdad muy pequeña. Necesitamos una más grande y un poquito más gruesa. Porque con esta sí cuesta bastante. Entonces necesitamos alambre. Un alambre un poco grueso, no tanto, para que nuestro hoyo no se vea demasiado grande. Y tiene que entrar y salir. Es importante que entre y salga, sin ningún problema. Entonces nosotros decidimos en donde queremos hacerle los hoyitos. Una vez ya vimos que entra y sale bien, seguimos con los demás hoyos. Le hacemos varios. No importa si de momento se ve mal, lo vamos a recubrir con pintura y no se va a notar. No importa si de momento se ve mal, lo vamos a recubrir con pintura y no se va a recubrir con pintura. Levantamos nuestra basecita para que el humo no se salga de ahí. Y en este momento es en donde antes de esto, tienen que ir las bolitas. Porque si no después cuesta bastante. Hacemos los ojitos y también le hacemos la boquita. Aquí no lo muestro porque la boquita la hice después, pero en este momento también se le hace la boquita. Ahora, como pueden apreciar, ya está medio seco. Pasaron más de 24 horas. Y lo que vamos a hacer ahora es lijarlo. Vamos a utilizar una brocha y un pincel. La brocha es para barrer todo el polvo. Y les enseño el alambre con el que hice los orificios. Es mucho más grueso y es mucho más fácil trabajar con este tipo de alambre. Entra sin problema. Ahí se puede apreciar que todavía está un poco húmedo. Por eso me he puesto meterlo. Encontrarle el orificio. La brocha es una brocha. Es importante que cuando ya haya secado prueben los orificios para que le saquen toda la tierrita que quede. Vamos a estar utilizando lijas de agua, una del 768 y otra del 1000 para lijarlo. Primero lo lijamos con la del 768 y luego con la del 1000. Ahora como pueden apreciar todavía está un poco húmedo por el centro, todavía no se ha terminado de secar. Entonces tienen que dejarlo más tiempo para que se seque. Por mi parte así voy a empezar a lijarlo. Empezamos con la del 768. Utilicen todos los cachitos que tengan disponibles, es importante no desperdiciar, entonces lijamos toda la figura. Una vez hayamos lijado un poco, repasamos las líneas de la boquita para que no se quede tierra o masita ahí guardada. Y seguimos lijando. En este punto es donde les muestro que es la lija del 768 y nuestra otra lija es del 1000. Vamos de la más rasposa a la más fina. Una vez lijada le soplamos por el orificio para que se salga todo ese polvito. Porque después le vamos a poner barniz y no queremos que el barniz se mezcle con el polvito y se haga una masa y se nos tapen los hoyos. Es importante que les soplen. Como pueden apreciar las venas, se ven bastante bien, las moldeamos bastante bien, las raspamos. Cuando una vez estuvo seco, las raspamos para que se viera de esa manera. Más fino. Aquí les muestro como sin rayar el trabajo. De esa manera los rayamos. Como pueden apreciar nos faltaron las patitas. Entonces ahorita se las voy a hacer rápidamente. Es muy complicado trabajarlas cuando tenemos una base estorbando. Pero ahí se puede ver que primero humedecí la pieza. Después le agregué dos bolitas. Y con los estiletes estoy barriendo esa masita y quitando el exceso. Para que nos queden bien o lo mejor posible. En la medida en lo que se pueda arreglar. Que tengan sus dos piecitos. Pasamos el estilete por la vena sin lastimar los piecitos. Aquí les muestro como con el estilete vamos a arreglar esto. Y los piecitos son al gusto. Y los piecitos son al gusto. Ahí se ven nuestros piecitos. Y ahorita en esta parte les enseño como hacer los piecitos. Pero de una mejor manera porque no se notó muy bien. Entonces supongamos que ese es nuestro tronquito. Lo humedecemos con agua y agregamos una bolita. La aplastamos. Y se la pegamos. Después de ahí lo que hacemos es tomar más agüita. Y nuestro estilete de puntitas. Para irlo barriendo hacia adentro. Entonces se va a mover. No importa. Pero intenta ser lo más pacientes posible. Para que se pueda pegar bien. Entonces vamos modelando y hacemos nuestra patita. Con otra punta barremos para que nuestro piecito quede liso. Como pueden apreciar queda una bolita. Y la podemos seguir modelando esa bolita. Para que ha Lightning Hueca. Para que sea rival, vamos encontrarση en la balita. ChaseWę. 向 C借늘. Gracias. Ven за Mash. Facebook. Chau. Sonras deexist istemez. Chau. 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 Al final nos queda de esta manera nuestra bolita en nuestra figura. Por último cuando nuestra pieza seque lo que vamos a hacer es barnizarla y los llevo en la segunda parte para hacer lo de la pintada y la segunda barnizada.